Bueno, sobre todo porque estamos ayudando a la comunidad hispana. Les mando muchos besos. El día de hoy, aquí está mi amiga Ivonne Cisneros. Si no es premium, pues es Michoacán. No es Michoacán. No es Michoacán. Mitzi, que dice que quiere quedar más guapo que yo, pero le digo que va a estar cañón. ¿Qué crees que ya lo logré? Hola, hola. Ya estamos aquí en la rueda de prensa. La rueda de prensa es una rueda de prensa muy importante para ayudar a nuestra comunidad hispana. Es en contra del abuso sexual infantil. Así que hay muchas personalidades. ¡Ay, qué bonitas! ¡Invítanos a tu academia! Esta muñeca no necesita más. Invítanos a tu academia, hermosa. Mira, sígueme, Nancy García Makeup. Aquí estamos envejeciendo a las bellas estrellas. Bueno, sobre todo porque estamos ayudando a la comunidad hispana. Les mando muchos besos. El día de hoy, aquí está mi amiga Ivonne Cisneros. Si no es premium, no es Michoacán. No es Michoacán. No es Michoacán. Mitzi, que dice que quiere quedar más guapo que yo, pero le digo que va a estar cañón. ¿Qué crees que ya lo logré? Hola, hola. Ya estamos aquí en la rueda de prensa. Es una rueda de prensa muy importante para ayudar a nuestra comunidad hispana. Es en contra del abuso sexual infantil. Así que hay muchas personalidades. ¡Ay, qué bonitas! ¡Invítanos a tu academia! Esta muñeca no necesita más. Invítanos a tu academia, hermosa. Mira, sígueme en Nancy García Makeup. Aquí estamos envejeciendo a las bellas estrellas.